Pretende la Dirección de Turismo Municipal inyectar recursos municipales para la promoción turística de los destinos del sur en el estado. Para efectos de promoción contamos con los 2 millones, 3 millones que tiene el Fideicomiso de Promoción Turística y nosotros trataremos de inyectarle alguna cantidad similar, un millón aproximadamente para lo que es difusión de todo el año, para Mahahual específicamente. Explicó que el proyecto consiste en que Mahahual tenga turismo nacional permanente y evitar los problemas financieros que tiene la costa por los flujos de turismo tan marcados. Existen problemas financieros porque no es constante la derrama económica. En Mahahual se marca mucho por la temporada, tanto el arribo de los cruceros como las temporadas de turismo nacional. Lo que vamos a reforzar ahorita con las gentes de Mahahual es reforzar toda la caravana que viene de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, del mismo estado de Quintana Roo para reforzar un turismo permanente. Para lo cual agregó han tenido reuniones con los empresarios de la costa maya quienes siempre se muestran interesados en acciones a fin de repuntar la actividad turística. Para Notivision, Claudia Martín.